Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando La vida voy a vivir Voy a seguir en los míos, buscando un nuevo camino Olvidando los problemas, voy a disfrutar de los míos Se acabaron las lágrimas y todo tu melodrama A ti nadie te dejó, tú fuiste la que te marchaste